Buenos días. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su nombre. Nosotros, magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, actuando en sala plena, en ejercicio de los deberes constitucionales tipificados en los artículos 253, 254, 266, 333 y 350 de la Constitución de la República, jurídica, acordamos emitir el presente pronunciamiento con el objeto de hacer conocimiento al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del írrito alcance de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, considerando, primero, que la Constitución Política del Estado venezolano representa la primacía política axiológica y está enmarcada en la búsqueda de la realización de valores que establecen los fines y objetivos del Estado y de la sociedad, previstos en los artículos 1 al 9 de la Constitución de la República y especialmente el artículo segundo, que establece que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que ésta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente y que sobre elecciones auténticas este legítimo Tribunal Supremo de Justicia manifestó que las mismas requieren o se requieren para que el pueblo tenga el derecho de elegir en donde se respete la real voluntad del elector, lo cual va mucho más allá del carácter universal del sufragio. Esto implica la necesidad de participación de los ciudadanos a través del voto libre, igualitario, directo y secreto, además de otras libertades como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación, asimismo la libertad de presentar candidaturas, la libertad del desarrollo de campañas electorales sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Todo lo anterior debe ir acompañado de las correspondientes garantías de veracidad del sufragio, esto es, del no falsamiento de resultados, un arbitraje electoral autónomo e independiente y un poder judicial autónomo y probo capaz de asegurar el control jurisdiccional de los recursos y reclamos que se presenten. Que de conformidad con la ley orgánica de procesos electorales, el acto de votación tiene una serie consecutiva de pasos que se inician con el acto de votación propiamente dicho. Terminado este, se pasa al escrutinio, totalización, el cual tiene un lapso máximo de 48 horas, presentación de los resultados, adjudicación y finalmente la proclamación de quien resulte ganador. Todos estos actos tienen que cumplirse cabalmente y de manera progresiva y con excepción del acto de votación que es privado, todos los demás actos son públicos a los fines de garantizar la transparencia del resultado. Que la indebida judicialización del proceso electoral que ha pretendido asumir el ilegítimo TSJ, invadiendo las facultades que de conformidad con el artículo 293, son exclusivas del CNE. Quienes suscribimos este pronunciamiento, consideramos que la pretendida judicialización del proceso solo persigue con validar la inconstitucionalidad encabezada por Nicolás Maduro Moros, en colusiva coautoría de los ciudadanos Elvis, Amoroso y Drogo y demás rectores del CNE que no se abstuvieron. Los abogados Caricilia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, el general en jefe Vladimir Padrino López y demás generales y almirantes que integran el alto mando militar en Venezuela y el señor Tarek William Saad, quien ejerce ilegítimamente funciones de fiscal general de la República. Que vista la opinión emitida por las diferentes organizaciones internacionales en el marco de nuestras atribuciones constitucionales en defensa de la Constitución, el orden republicano y el Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Constitución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que se desprende de nuestra legítima condición, acordamos. Primero, con base a las pruebas recopiladas por los diferentes testigos electorales, así como también de los informes emanados de las organizaciones antes señaladas, en acatamiento de la soberanía popular, se ordena al Consejo Nacional Electoral completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, declarando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Edmundo González Urrutia. Por tanto, se declaran como actos inexistentes y por ende nulos de pleno derecho la proclamación leída por el ciudadano Elvis Amoroso Hidrobo en fecha 29 de julio del 2024. En la cual anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moro. Segundo, se declara nulo e ineficaz el documento leído por la ciudadana abogado Caricilia Beatriz Rodríguez, conjuntamente con los abogados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, quienes usurpando funciones pretenden validar jurídicamente la irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral. Tercero, se condena y rechaza la utilización del Poder Judicial y demás integrantes del sistema de justicia como instrumento de represión y persecución contra la disidencia y contra todo aquel que se perciba como tal, afectando la libertad y la integridad física, los derechos humanos y hasta la vida de los ciudadanos de Venezuela, que pacíficamente se oponga en acatar las ilegítimas decisiones antes referidas. Cuarto, declaramos que en la República Bolivariana de Venezuela se ha cometido una grosera inconstitucionalidad que pretende mantener en el ejercicio del poder a Nicolás Maduro Moro, subvirtiendo el resultado de la soberanía popular, haciendo un uso abusivo de la fuerza pública y con la complicidad colusiva del resto de los órganos de los poderes públicos. En consecuencia de lo anterior, declaramos que Venezuela se convierte en un estado fallido, donde los poderes públicos y las fuerzas del orden están al servicio del régimen y son utilizados como instrumento para sembrar el terror y la zozobra a la población. Quinto, hacemos un llamado y un recordatorio a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y a los integrantes de los otros cuerpos de seguridad de Estado, de su deber de garantizar con abnegación, eficacia y dignidad la convivencia democrática y el respeto al pueblo soberano, así como la prohibición de usar las armas de la República en contra de la población civil, que sólo reclama su derecho constitucional de elegir a sus autoridades y que se reconozcan los resultados de su elección. Sexto, advertimos y señalamos que todos los actos dictados en el ejercicio del poder público que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución están viciados de nulidad absoluta. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa sin que sirvan de excusas el cumplimiento de órdenes superiores. Séptimo, de conformidad con el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la resistencia civil es un derecho constitucional que se consagra como un derecho universal que pertenece al mundo de los derechos humanos y que permite a todos los ciudadanos desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas y que menoscabe los derechos humanos. Désele publicidad al presente pronunciamiento, cúmplase, dado, firmado y sellado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica a los 30 días del mes de agosto del 2024, 214 años de la independencia, 165 años de la Federación y suscriben 20 magistrados que integran el tribunal. Muchísimas gracias.